viviendo las universidades y AgroSavia y todas las instituciones, tuvimos que volcarnos a esa virtualidad, que en medio de tanta complejidad nos ha dejado elementos muy interesantes y experiencias muy bonitas como este tipo de experiencias. Y es conocer el trabajo tan importante de investigadores a nivel nacional y mundial, que a veces es difícil, que los estudiantes y que el gremio, por ejemplo, de entidades del Estado como las UMATAS y los técnicos de las secretarías accedan a ellas. Y eso nos ha permitido, a través de las conferencias que hemos venido realizando, pues este tipo de experiencias. Entonces, desde el Centro de Proyección Social, les doy una bienvenida a quienes ya están con nosotros. Tenemos una participación de 45 asistentes en este momento, y los que están también en el Facebook, que es un número muy interesante, teniendo en cuenta que el día de hoy es un día en donde la mayoría de técnicos del sector productivo está en nuestras funciones y en otras actividades. Entonces, es muy gratificante. Eso también habla muy bien, doctora, de su trabajo, de lo que usted representa para el medio. Y para Bonizar, es un placer tenerla con nosotros. Doctora Luisa, doctora Shirley, les doy paso para que puedan hacer, pues, la bienvenida oficial de la doctora. Bueno, doctora, muchísimas gracias por haber acogido a este llamado que le hicimos desde la Especialización de Control Biológico en marco de la Asignatura Microbiología Avanzada. Para nosotros es un placer tenerla hoy aquí, escuchando toda su experiencia con este tema tan interesante que son los baculovirus. Yo quiero, antes que nada, pues, a todas las personas que están asistiendo acá darles las gracias, porque es un día difícil, pero saber que están acá nos motiva a nosotros cada día más para seguir haciendo este tipo de actividades. Y yo primero quiero presentarles a la doctora Elsa Judit Guevara Gudelo. Ella es una investigadora PISD asociada a Grosavia. Tiene un pregrado de ingeniera agrónoma de la Universidad de Los Llanos. Tiene una maestría en entomología de la Universidad Nacional de Colombia, el C de Medellín. Y tiene un doctorado en entomología, énfasis en patología de insectos de la Universidad Federal de Labras. Ella es una investigadora PISD en entomología, con experiencia en manejo integral de plagas en los cultivos semestrales de maíz, algodón y soya principalmente. Investigación sobre manejo de fitófagos con parasitoides, depredadores y entomopatógenos como parte del agroecosistema, estimados como una red de causas y efectos donde la protección del ambiente se debe dar, bajo una mirada particular, la producción y embarcada en la actualidad del cambio climático. Es una breve reseña de la historia o de la hoja de vida de la doctora Judit, que sabemos que es mucho más amplia, pero es donde ella se ha ido como profundizando allí en toda la experiencia que tiene. Entonces, doctora Judit, muchas gracias por su compañía. Entonces la dejamos aquí para que estamos todos ansiosos por escuchar esta charla tan interesante. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarme a compartir algo del conocimiento que tenemos, que hemos recogido un grupo de investigadores alrededor de, que trabajan conmigo alrededor de 15 personas, que están no solamente agrónomos, sino que tenemos bacteriólogos, microbiólogos, químicos, farmacéuticos, y todos los que se enrolan en el proceso de una elevación o una multiplicación más alta de biopesticidas. En el transcurso del trabajo que nosotros hemos hecho últimamente, nos hemos enfrascado en la producción de biopesticidas y particularmente en lo de vacuovirus. No sé si el tiempo es también tan corto. Yo quise traer algo mucho más general y seguramente si puedo responder preguntas ampliaremos el conocimiento. El vacuovirus lo marco como una herramienta dentro del control biológico. Y aquí tengo en esta fila. ¿Sí? Discúlpeme, le interrumpo un segundito para decirle precisamente a nuestros invitados que pueden realizar las preguntas a través del chat, las cuales van a ser remitidas hasta el final de la conferencia para dar respuesta a ellos. Muchas gracias y ya esta es su sala, doctora, no la interrumpimos más. La primera filmina, ustedes ven una serie de fotos porque yo les estoy marcando primero el vacuovirus que ha sido ampliamente estudiado. Nosotros creemos que el vacuovirus es de hace poco, pero tenemos datos desde 1930. Tenemos un dato comercial desde 1975 con ampliaciones a través del tiempo. Lo tenemos distribuido en todo el mundo. Aquí tengo una serie de insectos. Tenemos el género spodoptera, que es un fitófago muy importante en cultivos en el mundo cosmopolitan y es casi una herramienta principal del vacuovirus. En él se ha encontrado muchísimo vacuovirus y es sobre el que yo he trabajado en todos mis estudios y por eso les estoy mostrando aquí cómo una variedad de organismos que se encuentran distribuidos en todo el mundo les puede dar un virus y cómo tenemos unas grandes potencialidades en el control de este insecto. Primero tengo que introducirlos y yo sé que de pronto muchos saben qué es el control biológico. El control biológico no es otra cosa que un control natural biológico, es la homeostasis de los ecosistemas. ¿Cómo encontramos nosotros la coexistencia de estos microorganismos en una homeostasis en forma natural? O sea, no hay ningún organismo que supere al otro, sino que todos se encuentran en equilibrio. Y de ahí parte el control biológico. Nosotros estamos con un control biológico aplicado, que es nada más que la utilización de todas esas herramientas biológicas naturales que se encuentran en los ecosistemas que generalmente para el caso de los entomólogos es la entomofauna y las rescatamos de esa biodiversidad, las creamos, las producimos y las multiplicamos para luego ser liberados y que ellos hagan ese trabajo natural de controlar otros insectos u otros artrópodos en los ecosistemas. Eso es lo que hacemos con el control biológico. Nuestro control biológico aplicado lo que busca es bajar los porcentajes de los niveles, digamos, de daños económicos a un nivel, no eliminarlo, sino a un nivel bajo que no cause o que no compita con el recurso por el cual nosotros estamos sembrando un cultivo. Dentro de ese control biológico tenemos dos grupos grandes. Tenemos los entomófagos y los entomopatógenos. Los entomófagos son los insectos que comen o que atacan directamente a unos insectos. Y tenemos los entomopatógenos que son todos los organismos que producen enfermedades en los insectos. Aquí yo les quiero mostrar en esta filmina la cantidad de enemigos naturales que nosotros hemos podido encontrar. Y hemos encontrado aquí el baculovirus. Tenemos un depredador montina confusa, depredador generalista de muchísimas larvas, de muchísimas plagas en cultivos. Lo tenemos básicamente aquí en maíz y en soya. Tenemos todas las avispas que son grandes, controladoras. Tenemos hongos, en este caso estamos trabajando con lecanicilum lecani, hongo para mosca blanca. Tenemos hongos como... Overia baciana. Tenemos otros hongos como metarrision, pero también tenemos dentro de los enemigos naturales los nematodos, los mermitidos que también controlan y matan y tenemos los parásitos. Como vemos es una gama amplia de control biológico natural que nosotros lo que hacemos es proveernos de ellos para multiplicarlos y aplicarlos. ¿Qué es un entomopatógeno? Un entomopatógeno no es más que un agente que genera enfermedades en los insectos. Y la enfermedad se forma de cuando, cuando hay una relación estrecha entre ese patógeno, el hospedero, dentro de un medio ambiente y esa relación es dinámica. Eso le permite que cuando hay dinamismo y haya esa compenetración de ese patógeno con ese hospedero, en un medio ambiente óptimo, pues va a generar una enfermedad que le va a causar modificaciones a su hospedero, que pueden ser modificaciones morfológicas o fisiológicas. Dentro de eso tenemos aquí que los entomopatógenos que nosotros hemos trabajado, que trabaja el mundo del control biológico, están los virus, los hongos, los nematodos, las bacterias y los protozoarios. Pero en el caso de los virus, nosotros podemos decir, y yo lo determino como una partícula, porque no es un microorganismo en sí, porque no es una célula. Y todos estos microorganismos denominados como microorganismos son todos los que trabajan como agentes causantes de enfermedades de los insectos. En ese sentido, nosotros vemos aquí una, estoy mostrándoles una diapositiva de todo lo que puede causar, de todo lo que puede entrar de estos microorganismos a los insectos. Tenemos aquí a Bacillus turingiensis, una bacteria que ha sido la bandera del control biológico mundial. Aquí lo tenemos sobre Maruca vitrata, una plaga de soya. Tenemos a Moria rilegi, un hongo que ataca espodotera frugiperda. Tenemos protozoarios y tenemos nuestro virus atacando espodotera frugiperda. Pero también tenemos los nematos, con quienes también hemos trabajado, el nema carpocapsi, con plagas de verduras, en este caso una plaga de tomate. ¿Qué es un virus? Tenemos que conocer por lo menos qué es lo más simple, qué es lo que yo puedo determinar como que es un virus. Es una entidad biológica no celular. Por eso hay una discusión amplia en el mundo diciendo que el virus no es un microorganismo. El virus es una partícula, es una entidad biológica porque no tiene toda la connotación de una célula, no tiene los organelos de una célula. Son de dimensiones muy pequeñas y él no se multiplica como los organismos, sino que hace una replicación. ¿Una replicación de qué? Del ADN o del RN que es la materia con la que él puede sobrevivir. No almacena energía porque no tiene los organelos que tienen las células y por tanto como necesita para multiplicarse, no multiplicarse sino para reproducirse o replicarse, necesita de otras células, entonces se convierte en un patógeno obligatorio. Entonces, hemos determinado que simplemente es una partícula pequeña que necesita de otras células para poder multiplicarse, replicarse y causar algún efecto y tener un éxito reproductivo como lo hacen todos los organismos en el mundo. En la actualidad, se han reconocido más de 1.600 virus en 13 órdenes, 14 familias, 33 géneros y más o menos 1.100 especies. Yo coloco estos datos, que ustedes lo consiguen en la literatura, pero es para mirar la magnitud de lo que conocemos, pero es más la magnitud de lo que desconocemos dentro del ámbito de las enfermedades y las patologías virales. Esto es para mostrarles a ustedes unas tablas de todo lo que son la cantidad de virus, pero de todos estos virus, estos tres, estos tres, los iniciales, báculovirus, rioviridos y oxiviridos son los que están determinados o que usamos nosotros en la parte de control biológico. Sin embargo, en el área de control biológico, nos hemos enfrascado en los báculovirus. ¿Por qué? Por eso que dice aquí al final, no afecta vertebrados. O sea, no tiene ningún, se utilizan en control biológico, pero no tienen ningún control sobre vertebrados ni tienen ningún efecto colateral. Tiene que ser solamente en artrópodos y no en todos los artrópodos, sino que tiene unas características especiales que hacen que estos báculovirus sean tan específicos. Dentro de los báculovirus tenemos dos grupos, están los báculovirus y los granulovirus. Los granulovirus son más específicos, menos estudiados, porque tienen un rango de hospedero mucho más pequeño que los báculovirus. En este sentido, la estructura de un virus, ¿cuál es? La estructura de un virus es esta que se parece a la que han mostrado últimamente con el problema de la pandemia de los coronavirus. No es más que un ácido nucleico de doble cadena, que puede ser RNA o DNA envueltos en una capa proteica y se forma así una cápsida. Se llama núcleo cápsida, que está envuelto en otra proteína grasosa, oleosa, polipídica, y se convierte entonces en el virión, que es la partícula viral que va a hacer la infección. Esos báculovirus son interesantes porque tienen la característica de ser oclusivos, o sea, todos los báculovirus están encerrados, encerrados en un cuerpo, y ese encerramiento es una capa proteica. En este caso podemos encontrar que esos viriones pueden tener varias núcleo cápsides y a su vez pueden haber dos o tres o cuatro viriones en un cuerpo de inclusión, o sea, incluyen muchos viriones, y se llama multinúcleo polihidrovirus, o si son pocos, simples núcleo polihidrovirus, o puede ser los granulovirus, que ya no hay sino un virión y una capsi. Eso es para mirar las diferencias entre el báculovirus y los granulovirus. En ese sentido les quiero mostrar aquí muy bien cómo es estas tres partículas, cómo funcionan. Aquí tenemos el cuerpo de inclusión, que yo se les había contado, que tiene una cantidad de viriones, la determinada. Aquí yo les estoy mostrando unas fotos en microscopía electrónica, lo que nosotros vemos en un microscopio normal, microscopía electrónica para ver los polihidros, y hacer casi como que un corte transversal para ver la cantidad de viriones que podemos encontrar en un cuerpo de inclusión. Todo lo que tenemos aquí es una parte proteica, y en este cuerpo de inclusión tenemos un virión, que los traemos aquí para mostrarles. Este virión tiene aquí el núcleo del ADN, cubierto por una capa proteica, una cápside, que esta a su vez está cubierto por esto que se llama poliedrina, por eso se llama báculovirus núcleo polihidrovirus. Pero también en este sentido tenemos los llamados virus brotados, que son aquellos que luego de hacer la infección en una célula, después de entrar, ellos se brotan para hacer la infección célula a célula. Entonces lo que queremos, lo que quiero que quede claro es que los virus están, los báculovirus están dentro de un cuerpo de inclusión, que posteriormente liberan estos viriones, y estos viriones, algunos de estos, después se convierten, y vamos a ver más adelante, en unos viriones que van a hacer otra infección. Entonces la primera infección va con el virión, y la infección segunda, de célula a célula, la hacen los virus brotados. Entonces el virus ocluido, o el virión, causa la infección insecto-insecto. Un hospedero infectado contamina a otro hospedero, entonces eso lo hace el virión. Pero dentro del insecto, dentro del huésped, quien causa la infección secundaria, si se puede decir, es el virus brotado. En ese sentido, ¿qué características hay? Entonces los báculovirus tienen dos tipos de virus, los núcleos poliedrovirus y los granulovirus. ¿Qué características tienen? Los dos tienen ingestión de poliedro. Se necesita que el insecto o el hospedero consuma el virus, o entre por sus mucosidades y le sea ingerido. ¿Cómo puede ser ingerido? También puede ser transmitido por enemigos naturales, o puede ser transmitido por otro insecto que esté enfermo, que lo toque y que puede hacer inoculado el virus. En la casa, en la parte de granulovirus, podemos hacer esa infestación horizontal, que es la que les acabo de decir, que es contaminación o entrada del virus directamente en el hospedero, o podemos hacer una vía vertical, que generalmente sean los granulovirus, que es la madre le transmite a sus hijos, y sus hijos cuando nacen, pues nacen infectados y mueren. También el granulovirus puede ser contaminado de un enemigo natural, o puede ser también contaminado por un insecto enfermo. Estos dos báculovirus se diferencian en que los síntomas del primero, del báculovirus típico, es claro, la epidermis, el tejido es adiposo, hay pérdida del insecto en el apetito, el aspecto de la hemolinfa es turbia, uno diría, no es oscura, sino es homogénea en su color, pero es un color, un café muy claro, y tiene un geotropismo negativo. O sea, va hasta, va, sube, pero él intenta caer o descolgarse hacia la parte del suelo. Y generalmente lo que hace para ya liberar sus viriones es el rompimiento de la epidermis. En los granulovirus sucede lo mismo, solo que en los granulovirus el color es más claro y la hemolinfa es un poco más turbia. ¿Cómo sucede la infección en un insecto? Bueno, esto es una explicación muy corta porque tendríamos que entrar mucho en la anatomía, pero quiero decirles que la especificidad de los baculovirus es por el pH. Entonces, el insecto encuentra los cuerpos de inclusión, que en inglés son OB, entonces son consumidos, el cuerpo de inclusión entra al mesenterón o al estómago, la parte media del insecto, allí el pH está entre 9 y 11, algunos investigadores hablan de 8 a 11 de pH, o sea, es completamente básico. Hay liberación o dilución de ese poliedro, libera los viriones, los viriones atraviesan la membrana peritrófica del estómago y se unen directamente a buscar una célula, a las vellosidades de la célula, y penetran directamente al núcleo. Allí en el núcleo, las cápsides empiezan a hacer la replicación del genoma y hacer la multiplicación de los virus. Lo que hace básicamente es que interrumpe los mensajes que tiene la célula del metabolismo normal del insecto para introducir unos mensajes de replicación del virus dentro. Algunos virus pasan derecho del citoplasma, no entran al núcleo y van directamente a la tracheola del insecto para posteriormente, y estos son los que llamamos virus brotados, los que pasan directamente del citoplasma a la tracheola del insecto. Virus brotados utilizan la membrana de la célula, entran a la tracheola y empiezan a infectar todos los tejidos que pueden ser principalmente la hemolinfa del insecto. Los síntomas son estos, aquí tenemos un espotráforo y perda naturalmente bien normal. Cuando el insecto empieza a tener la infección, entonces empieza a perder primero movilidad. Apetito, más o menos a las 24 horas, empieza a haber rompimientos de tejidos, por eso empieza a ponerse acuoso. El insecto a las 48 horas ya no se mueve, ya cesó su alimentación y se queda quieto y algunos empiezan a tener regurguitar o vomitar, como se llama, de forma natural. Estas son características típicas de un insecto que tiene báculo virus, aquí muestro otro abajo, y ya cuando el insecto está en una etapa final, ya está completamente invadido por el virus, ya no hay comportamiento normal del insecto porque los tejidos están destruidos, entonces lo que hay es una multiplicación excesiva nuevamente de cuerpos ocluidos o de cuerpos ocluidos que hacen que el insecto posteriormente lleno de virus se reviente. Les quiero comentar que los cuerpos de inclusión del baculovirus, lo interesante de los baculovirus es haber descubierto que ellos hacen esos cuerpos de inclusión porque esos cuerpos de inclusión les permiten protegerse del medio ambiente. Entonces, si nosotros encontramos virus sin cuerpos de inclusión, cuando salen el sol, los rayos UV, los desactivan, mientras que en el cuerpo de inclusión esa proteína lo que hace es protegerlo del medio ambiente. Por eso son ocluidos y por eso los baculovirus son muy importantes en el desarrollo de aplicaciones masivas porque lo que aplicamos son cuerpos de inclusión o lo que se liberan son cuerpos de inclusión que pueden mantenerse en el ambiente mientras se encuentran un hospedero para empezar a hacer la infección. Aquí les quiero mostrar cómo encontramos nosotros una larva espodóptera, pero ya no con núcleo polidrovirus, con baculovirus típico, sino con el granulovirus y fíjense la diferencia completa, el color es mucho más claro y el tamaño pues depende del epidóptero o del hospedero que haya infectado el baculovirus. En la diapositiva anterior estábamos diciendo que las maneras de transmisión era la ingestión, que es como les acabemos. Fran ingiere el poliedro y el poliedro se suelta en el intestino y empieza a hacer. Pero tenemos otra por enemigos naturales. Muchos estudios hemos hecho y con Brasil se hizo unos estudios en el control biológico con parásitos y depredadores. No les traje aquí con parásitos porque la parte que yo manejo tendría que hablar mucho más. Entonces con depredadores encontramos la tijereta, es una dermátera que es un enemigo natural muy común en todos los cultivos transitorios, en bosques también se encuentra. Ella consumió, este experimento se hizo, consumió, se le dieron larvas infectadas con baculovirus y encontramos en las heces del insecto hasta los 3 y 4 días todavía baculovirus. Y ese baculovirus esas heces se pone cerca a que sean rosadas por un insecto sano y encontramos mortalidades casi del 50%, en ese caso 48, encontramos mortalidades del 40% al segundo día y encontramos mortalidades del 17% al tercer día de haber consumido. O sea que nosotros tenemos que una dermátera, una tijereta de estas es vector del baculovirus. Y uno diría que no son factores de mortalidad porque no alcanzaron a superar el 50% de la población en mortalidad. Pero una tijereta en el campo no se encuentra, se encuentran miles de tijeretas en el campo. Entonces nosotros determinamos, los investigadores en este sentido, el doctor Catillejos ha publicado muchísimos artículos dando la razón de la importancia de aplicar el control biológico en todos para mantener todas estas poblaciones de enemigos naturales que pueden ser transmisoras de todos estos baculovirus. Hablamos de la especificidad y cuando se habla de especificidad de baculovirus y uno va a conferencias y dice la gente, no, es que son tan específicos que es tan poquito el rango de control que es que trabajar con baculovirus. Y yo les quiero mostrar, aquí hay una lista larga, pero les quiero mostrar los contrarios. Por ejemplo, este virus que ataca 39 especies de lepidópteros, del orden de lepidópteros y de ese orden que son pertenecientes a 13 familias. Y uno dice, ¿eso es específico o no? Es amplio, dependiendo a lo que yo le esté llamando especificidad. El del gusano de la seda, que nos está atacando más o menos 7 familias de lepidópteros. Aquí tenemos el NPV de esta lepidóptera, está atacando 31 especies de lepidópteros en 10 familias. Y uno diría, es una preferencia alta. Mientras que vemos este NPV de Brasica, que ataca 32 especies solo en 4 familias de lepidópteros. Y dentro de todos estos, los más específicos son los granulovirus que pueden infectar y solamente atacan el orden de lepidópteros. Y dentro de ese orden, algunos granulovirus solo pueden atacar un género de esos insectos. Entonces, fíjense que la especificidad de estos baculovirus depende el proyecto de control que yo tenga, si es tan amplio o es tan corto. Igual en el mundo se ha encontrado que algún NPV o algún baculovirus puede también afectar a otro como está aquí, a otro insecto de otra familia, pero sus condiciones o su sintomatología o su entrada es completamente diferente. Por eso, los baculovirus establecen interacciones únicas con su hospedero que definen su susceptibilidad y su influencia por el medio ambiente. Yo quiero decir aquí algo muy importante en los baculovirus y es que ahí se nota la coevolución de un organismo que es obligatorio y que necesita de otro. Y como yo necesito del otro, entonces yo necesito conocer muy bien a mi hospedero y ver cuáles son las partes frágiles para poder entrar. Y en ese sentido, un baculovirus no se comporta de la misma manera con un hospedero que con el otro. ¿Qué ventajas tiene utilizar el baculovirus en control biológico? Persistencia en campo. Desde que haya hospedero, haya ambiente, el persiste, yo aplico y el persiste. Es seguro para los organismos no blancos, o sea, para los vertebrados, para todos los que no sean insectos, que tengan el pH ácido en su estómago. En el caso de las dermáteras, no lo ataca la dermátera porque ellos son, su estómago es ácido. Entonces, donde hay ácido, no hay ningún problema, no hay daño porque no se liberan los viriones del cuerpo de oclusión, sino que pasan directamente a las heces. Lo mismo ocurre con los parásitos. Cuando los parásitos atacan o ovipositan sobre una larva con baculovirus, su oviscapto, su ovipositor sale contaminado y va y ataca a otro y le transmite el virus, pero en su cuerpo no sucede nada porque tiene otro pH diferente al básico. Entonces, alta especificidad. Producciones comerciales se encuentran en todo el mundo. Es una herramienta dentro del manejo integrado de plagas y se puede combinar con varios pesticidas, incluso el pesticida hace que la larva sea mucho más susceptible. Desventaja es la misma especificidad, porque la mayoría de productores utiliza un producto de amplio espectro para matar tres o cuatro especies de fitófagos, plagas, mientras que este le está atacando solamente controlando una especie. Otra desventaja es que la muerte es lenta. Entre cinco y ocho días estamos encontrando muertes, pero lo más interesante de esto es que esa residualidad la hemos encontrado y estudios que yo he tenido hasta 15 días en el campo con una sola aplicación. Y la variabilidad en la eficiencia, porque depende de producir. Estos baculovirus son muy exigentes en la producción y es muy difícil estandarizar los lotes, pero una vez estandarizados, la eficacia es alta. Dificultades técnicas y económicas en la multiplicación, porque los virus se tienen que trabajar en organismos vivos, no podemos producirlos en arroz como los hongos o en cosas inertes, sino en organismos vivos, y multiplicar hospederos y hacer crías en laboratorio, pues es muy costoso porque es personalizado. Bueno, desde ese sentido les quiero mostrar, hay muchísimos en el mundo, pero algunas eficacias interesantes. Este baculovirus, por ejemplo, en su eficacia, el 90% de control en forma natural, y lo tenemos establecido en Estados Unidos, en Tailandia, en los Países Bajos, en Egipto, por ejemplo, y estamos encontrando que de ese 90% de control, el 60% de las larvas que lo cogen a las 48 horas están muertas. Este es un trabajo interesantísimo que se hace en España, en Almería, que es una zona alta de producción de verduras, y lo tienen ya establecido en forma natural. Tenemos el granulovirus, el granulovirus que está muy establecido en Francia, ya lo venden en forma comercial con controles del 80%. En California tenemos muchas experiencias de control biológico con baculovirus muy buenas, pero tenemos sobre Spoptera lituria, en alfalfa y en algodón con poblaciones de controles por encima del 89%. Y tenemos posteriormente aquí nosotros, para mostrarles que en Florida, en Estados Unidos, en China también encontramos sobre arroz, algodón y maní. En Guatemala, es interesante encontrar que un país tan pequeño como en Centroamérica, en Guatemala, ya tenemos más de 3.000 hectáreas trabajadas con baculovirus. Y en Brasil empezaron con 10.000 hectáreas, empezaron con 1.000 hectáreas, 2.000 hectáreas, 10.000 hectáreas, y ahora tenemos 2 millones de hectáreas con el BPN de anticarcias en matales, con controles superiores al 80%. Yo quería mostrarles aquí que este complejo no solamente está en cultivos transitorios, sea en frutas, en té, en verduras y en bosques, desde Canadá hasta la Argentina. Aquí, para mostrarles eficiencias, no sé si están viendo el pulsor, pero para mostrarles controles y mortalidades, de las ciudades en 90% y 100% de control. El trabajo que hace el doctor Cruz, con quien alguna vez tuvimos la oportunidad de trabajar en el 97% para mostrarles que desde el 99, 97, 99, acá se han hecho trabajos fuertes con el control de baculovirus, no solamente viendo su mortalidad y su residualidad. A los tres días tenemos controles en mortalidad del 100% de tres días después de aplicado, sino que también se han hecho trabajos en combinación con control biológico de parasitoides, y hemos encontrado que con parásitos, aplicando el baculovirus, mezclándolo en aplicaciones simultáneas con parásitos en campo, se ha encontrado mortalidad desde el 80, 88 y 90%. O sea, que es una herramienta eficaz dentro de un paquete de manejo biológico. Aquí tenemos el doctor Romero, en el 2009, empezó a trabajar con concentraciones con estados de las larvas, porque les quiero contar que los baculovirus atacan muy bien estados pequeños. Entre más grande el insecto, entre más grande el organismo, pues tiene más defensas, más barreras físicas y fisiológicas que le inhiben a él desarrollar su enfermedad. Pero él hizo un trabajo entre larvas de tres a once días, que son larvas más o menos hasta cuarto instar, y encontramos con concentraciones altas controles muy eficientes en este tamaño de larvas. Y tenemos en el 2009, con el doctor Valiciente, con quien también hemos tenido algunos trabajos, controles y mortalidades del 90% y del 89% en Brasil sobre espótera, y en Parasitimos unos trabajos que él hizo encontrando la combinación de los dos con controles de las plagas entre el 84% y 85%. Todo esto para mostrarles que el baculovirus es una herramienta importante, es un biopesticida, es eficaz y está mezclado dentro de una combinación de factores. Las plagas no se controlan solamente con un factor, sino es la combinación en el control, es la combinación de herramientas que se encuentran en esos agroecosistemas que hacen que nuestras poblaciones no sean eliminadas, sino que se mantengan por debajo del nivel de daño económico. Aquí les estoy mostrando el maíz, que es donde nosotros trabajamos, encontramos la plaga más comopolitan del mundo, espótera en el caso de nosotros, frujiperda, y entonces empezamos a desarrollar un trabajo en el 2007 buscando aislamientos de baculovirus porque Colombia no los tenía, no tiene producción de baculovirus nativa y empezamos a hacer el trabajo por todo Colombia, lo trabajamos en tres departamentos, Córdoba, Meta y Tolima, y encontramos estos aislamientos de baculovirus en espótera, frujiperda, posteriormente hicimos todo el trabajo de caracterizaciones moleculares, dosis letales, medias y altas, 90, y entonces trabajamos con este baculovirus en bienesayos para encontrar aplicaciones en larvas de primero y segundo y estar con toda la sintomatología típica que el mundo nos mostraba hasta llegar a la explosión del insecto, de sus cuerpos de inclusión y dejar solamente en las hojas de los cultivos la parte del epidermis del insecto ya con el baculovirus. Hicimos, estos fueron bioensayos, posteriormente nos fuimos a campo, en el campo hicimos los bioensayos, perdón, los ensayos en campo sobre eficacia para la certificación con el ICA y para saber cómo era que se tenía que aplicar este baculovirus en nuestras condiciones, entonces hicimos aplicaciones y posteriormente recolección para verificar la eficacia del producto encontrando que el producto nos está controlando entre el 75% y el 85% de las placas, de la placa que nosotros controlamos en este caso es por otra flujo y perda. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver aquí, muy interesante, que la muerte de los insectos por baculovirus, no solo por este, sino por cualquier, es una muerte acuosa y la diferencia entre una bacteria, cuando uno entra al campo y ve insectos muertos, si huele, tú no dices, esto es una muerte por bacteria, pero si no huele, es la muerte por un insecto, porque es una muerte acuosa. La otra diferencia es que el insecto no queda negro, negro, petrificado como con las bacterias, pero sí tiene una coloración turbia, como lo vemos aquí, y usted lo toca y al primer toque explota. Esa es la característica interesantísima de la que tiene la naturaleza para destruir su virus, por eso insectos que están infectados y les cae lluvia, la gota de la lluvia quiebra ese epidermis que ya está flácida y muerta y entonces los cuerpos de inclusión salen y empiezan a hacer toda la transmisión insecto-execto y luego célula-célula, como lo explicamos muy someramente antes. ¿Cómo son las aplicaciones en campo? No sé qué tal estoy de tiempo. ¿Cómo vamos con las aplicaciones en campo? Las aplicaciones en campo son muy fáciles, son aplicaciones como una insecticidad normal, entre comillas, pero sí tenemos que tener en cuenta que nosotros en control biológico trabajamos con organismos vivos, de tal manera, en este caso, el virus está ocluido, pero nosotros podemos afectarlo con cualquier mala aplicación o podemos decir que el producto no funcionó. Entonces el virus depende de la dosis del producto, depende del momento de la aplicación, de la edad de los pederos, yo les estaba diciendo que los primeros estados iniciales entre el primero, segundo, el tercer instar, o sea, larvas no mayores de centímetro y medio y dependiendo de las condiciones ambientales que no estemos bajo los rayos solares ni estemos con, porque la radiación solar es una inhibidora del virus. Nosotros podemos encontrar aplicaciones al mediodía del baculovirus y encontramos inhibición a las 24 horas, a las 2 horas, a las 3 horas. Los rayos UV inactivan y pueden matar la partícula viral total que nosotros no debemos hacer aplicaciones bajo los rayos solares y debemos trabajar con productos que ya vengan con algo de protección de los rayos UV. De hecho, la tecnología actual nos está entregando bioproductos con muy, muy buena control y sobre todo con muy buena protección en la radiación solar. Sin embargo, lo correcto es también nosotros procurar que los productos sean bien aplicados. ¿Cómo lo hacemos en campo? Estas son unas filminas de lo que nosotros estamos haciendo en campo. Vean esta foto de un muchacho de ayer. Ayer estaba él en un cultivo, estábamos haciendo un trabajo y entonces, ¿cómo es que estamos revisando cómo se encuentra el cultivo y cuándo nosotros podemos hacer ya aplicaciones? Entonces, esa aplicación en campo depende del virus, o sea, de la calidad del virus, del insecto, o sea, de qué edad tiene el insecto y de la planta. ¿En qué edad está la planta? Para yo saber qué tipo de máquina debo usar y cómo debo hacer la aplicación del producto. En ese momento, entonces, cuando yo determino que voy a trabajar con control biológico, sea con baculovirus o con cualquier biopesticidad, yo tengo que determinar cuándo no aplicar un insecticida. Lo más importante de esto es hacer un monitoreo, se llama un seguimiento sanitario de los lotes. Nosotros lo recomendamos semanalmente. Entonces, se tiene el diagrama del lote, se hace un monitoreo en zig-zag, depende del cultivo, se evalúan como mínimo 10 plantas para que eso sea pasado a porcentaje y se registran los daños de la planta con la presencia del insecto, que la larva esté viva y sana, porque si hacemos una evaluación en campo y encontramos que esa evaluación de 10 plantas, 5 plantas tienen larvas, pero las larvas están raras, están blancas, están muertas o tienen parásitos, pues ya no hay daño y entonces no tenemos que hacer aplicaciones. Por eso el manejo integrado de plagas y los monitoreos se basan en la no aplicación porque cualquiera le dice aplique. Tenemos que saber cómo monitorear para saber en qué momento aplico ese control biológico o en qué momento manejo la plaga con la herramienta que esté pensando hacer. Entonces, luego de ese monitoreo, aquí les estoy mostrando cómo nosotros hacemos los monitoreos en campo, revisamos los daños, revisamos las poblaciones de las plagas, pero también revisamos enemigos naturales y en esa revisión de los enemigos naturales a veces el agricultor que está entrando dentro de un manejo integrado de plagas debe tener una jama porque ellos no conocen, pero sí por lo menos los órdenes, entonces saber que si yo tengo avispas, que si yo tengo moscos, que si yo tengo cucarrones, muchos de estos son enemigos naturales y entonces yo tengo una fauna que tengo que proteger. Generalmente para el caso del baculovirus NPV se trabaja con plantas pequeñas y como está aquí estas son maíces de 25 días, o sea que si tenemos una población ya de gusano, cogollero o de larva, entonces son larvas también pequeñas porque tenemos la primera generación. La mayoría de los insectos que se montan en un cultivo tienen ciclos más cortos que el cultivo, entonces pueden hacer dos o tres generaciones y al hacer dos o tres generaciones podemos encontrar generaciones traslapadas y eso también es importante en las evaluaciones. Entonces, si yo evalúe que del 60% de mis plantas qué tamaño tiene la larva del total que yo haya evaluado para determinar qué debo aplicar y qué se puede aplicar en el caso del baculovirus. Entonces, tenemos que hacer todo esto, revisar, revisar. Si yo encuentro postura, con certeza ya puedo aplicar un baculovirus porque si yo que no veo tanto en campo encuentro una postura deben haber miles de ellas y ya deben estar todas o muchas naciendo. Entonces, es el momento de hacer una aplicación de baculovirus que me controle las larvas que están pequeñitas. Generalmente, para el caso de NPV en maíz, nosotros lo recomendamos en raspado, casi que no tienen que hacer evaluación. Entran al campo y ven estas hojitas así cómidas, entonces decimos ya hay larva pequeña y entonces hacemos la aplicación. ¿Cómo se hace la aplicación? Es la oportunidad que nos da la aplicación en el campo. Entonces, la hacemos con la aparición de las primeras posturas o ese daño en raspado. Se puede utilizar una máquina de espalda, un pulverizador o un tractor. Generalmente, la gente aplica, los baculovirus no necesitan hacerles aplicaciones con harto líquido, a veces los tractores utilizan 400 litros, nosotros estamos utilizando 200 litros y esa misma es la cantidad que utilizamos para una bomba de espalda. Generalmente, se dan 10 bombas de espalda por hectárea, entonces utilizamos gota pequeña. Número 3, bajo volumen, pero no ultra bajo volumen a veces, porque el ultra bajo volumen a veces dispersa. La boquilla tiene que ser en cono para que sea dirigida y debe ser temprano en la mañana, o sea, antes de las 9 de la mañana o en la tarde, ojalá después de las 4 de la tarde, con preferencia y con mis experiencias, los hemos hecho después de las 4 de la tarde, hemos encontrado eficazes del 95% de control, porque en ese trabajo tenemos que también saber el hábito de los pederos que yo estoy manejando. En el caso de los lepidócteros, la mayoría de los que son noctuides, pues trabajan, se llaman noctuides porque su vida o su éxito lo hacen en la noche, la copula, el consumo, lo hacen en las horas de penumbra. Entonces, si lo aplicamos a las 4 de la tarde, vamos a tener una presencia del baculovirus en las hojas y no hay radiación solar, entonces no hay evaporación, entonces vamos a mantener ahí para que sea como recurso alimenticio al hospedero, a la plaga que lo está consumiendo y sea fácilmente ingestado y pueda hacer su eficiencia. Si yo aplico hoy a las 4 de la tarde, con certeza en 48 horas ya puedo encontrar insectos inmovilizados, en 76 horas puedo encontrar insectos ya gordos, casi regurgitando y en 96 horas, a partir de las 96 horas pueden encontrar 4 días, 5 días muerte de los insectos y se va hasta las 8 días dependiendo de la dos. El momento de aplicación como lo vimos en preferencia en la tarde para el caso de NPV, maíz, en espótera, pero por ejemplo en manzana, en plutelas y en los telas y en otros en caducos y en árboles, pues dependiendo del hábito, de la época, del momento en que el insecto consuma más, tenemos la ventaja en bosques y funciona muy bien en Canadá y dicen que los controles son muy buenos porque hay microclima, porque los bosques tienen follaje, entonces se puede aplicar más en las zonas, en las partes bajas y en épocas porque se crea un microclima de humedad y temperatura que le facilita al báculo virus establecerse. Los báculo virus tienen un óptimo de temperatura entre los 25 y los 30 grados y nosotros tenemos y humedad relativas que pueden ir entre 70 y 50, entre 75 y 85 con un efecto buenísimo para hacer una eficacia en campo. Entonces, si nosotros tenemos esas condiciones y en bosques se crean esos microclimas, pues el efecto del báculo virus va a ser muchísimo mejor. ¿Qué perspectivas de uso ha tenido el báculo virus en el mundo? primero, primero que hemos encontrado ahora que hay resistencia de insectos de plagas por selección, por la presión de insecticidas. La presión de insecticidas lo que ha hecho es la selección de diferentes plagas y entonces aparecen también plagas artificiales, plagas que no son plagas, pero les matamos sus depredadores o sus controladores biológicos y entonces ellas quedan libres, tienen un éxito reproductivo exponencial y entonces empiezan a multiplicarse para volverse plagas realmente importantes. Las exigencias mundiales en productos limpios de pesticidas para exportación e importación se están exigiendo y es la inocuidad y no ver las trazas de productos químicos en los envíos de productos tanto de importación como de exportación. La persistencia en el campo de patógenos crónicos. Nosotros sabemos que este este báculo virus es crónico, él puede quedarse en el campo, yo puedo hacer aplicaciones y se queda en el campo y entonces eso permite que se mantenga a través del tiempo. Es una herramienta dentro del manejo integrado de plagas porque es que lo que yo no, lo que queremos dar y lo que hemos trabajado quienes velamos mucho por el manejo integrado de plagas es que no es una herramienta báculo virus solamente para el control de la plaga sino que permite la combinación de los enemigos naturales que están en ese ambiente. Como yo no estoy matando con un pesticida a los otros enemigos naturales entonces lo que el báculo virus no se lleva a la mortalidad lo lleva a la combinación de los otros enemigos naturales que tenemos en el campo. Por eso es una herramienta importante. Hay muchísimas investigaciones en este momento estamos haciendo investigaciones más en burluencia en especificidad en la compatibilidad tiene una gran ventaja el báculo virus es que se puede mezclar con varios insecticidas y algunos pesticidas con fungicidas no tanto y a veces la gente lo mezcla incluso en Brasil tienen y en China mezclan dosis bajitas de esos insecticidas tal vez una tercera parte con el báculo virus para hacer un efecto mucho más rápido de mortalidad y poner susceptible la alarma. Los báculo virus tienen la gran posibilidad de aumentar su demanda como sustitutos de pesticidas porque son también específicos tanto en la parte agrícola como en la parte pecuaria en la que se han encontrado para el caso de pastos y forrajes ha sido muy interesante en la parte de control de foliadores. Entonces lo que quiero resaltarles aquí de los báculo virus algo muy pequeño es que primero recordar que son organismos microscópicos mucho más pequeños que los hongos y las bacterias que tienen que ser ingeridos no se puede decir que me tocó que es que la aplicación doctora me quedó es que yo apliqué no me funcionó y entonces yo voy a ver y resulta que tenía que caerle al cogollo y le caí todas las hojas están mojadas no cayó al cogollo y el insecto no lo consumió lo pudo tocar pero no lo ingirió entonces no hay efecto es un bioplagicida o sea es una partícula viral que genera un organismo posterior que genera una patogénesis es sensible muy sensible a la radiación solar a la temperatura y a la humedad entonces pero es un patógeno altamente específico bueno y específico aquí les traigo esta ilustración para decirles que nosotros tenemos aquí ya el espobión agrosavia y el equipo producimos este espobión ya en este momento Colombia no tiene producción comercial de baculovirus pero tiene en este momento lo vendimos o sea se hizo un convenio con CERTES en Estados Unidos y se está haciendo multiplicación en Brasil esperamos que pronto nos den ya tiene la certificación todas las normas del ICA y estamos esperando que nos den la autorización y que nos envíen productos para comercializarlo con eficaces superiores entre el 75 y el 85% en campo ya les digo que esa eficacia de los baculovirus depende de la oportunidad que tengamos en el campo de la aplicación tenemos otros productos que hemos trabajado con otros hongos y que les quería mostrar y aquí es para comentarles que esto no lo hace una sola persona como les había dicho inicialmente tenemos un equipo grande de todas las áreas que hacemos los escalamientos de todos estos microorganismos para posteriormente entregarlos como herramientas biológicas interesante recordarles que los virus son partículas que necesitan de un organismo vivo de una célula para multiplicarse no almacenan la energía pero son altamente específicos y su contacto le favorece su contacto entre la explosión de un hospedero con baculovirus cerca de una población alta de insectos con eso no más tienen para hacer una episodia en Brasil por ejemplo tienen el NPV de anticarse genmatalis que es un defoliador de soya grandísimo y la gente lo que hace es recoger en el campo macerarlos y hacer aplicaciones artesanales ¿qué ocurre con estas aplicaciones artesanales? allí ya lo tienen en forma natural entonces el baculovirus lo que hace lo que tienen es una sobredosis y eso está súper bien pero en el caso de artesanales que yo coja un poquito y vaya y lo aplique en otro lado cuando son aplicaciones artesanales no hay una estandarización de la eficacia o sea de la cantidad de la dosis que yo pueda aplicar para controlar este insecto porque los virus rápidamente cambian diríamos que mutar pero no diríamos como mutar sino coevoluye muy rápido entonces un mismo baculovirus que yo aplique aquí con esta condición ambiental no puede funcionar de la misma manera en otro lado entonces esas aplicaciones artesanales funcionan donde está establecido de forma natural entonces no sé qué más yo les trae algo mucho más pequeño más concreto y esperar a que ustedes hagan las preguntas y que yo las pueda responder y en caso de que no las pueda responder entonces en caso de que no las pueda responder pues buscamos cómo pero lo hago de esta manera doctora muchísimas gracias por esta explicación sobre los baculovirus entonces vamos a empezar a leer Jaime las preguntas ¿sí? que tenemos en el chat para empezarles a dar respuesta como nos cuenta la doctora en la medida de lo posible por aquí tenemos una primera pregunta que dice los BNS del virus se transmite en la reproducción de los insectos sí hay no los los granulovirus se han reconocido que son transmisores trasovárica y trasovigénicamente o sea la madre lo adquiere lo puede pasar al ovario y su y su y su su progenio lo puede adquirir son algunos virus en el caso ejemplo los granulovirus son muy específicos en esa transmisión vertical si es a eso a lo que se está refiriendo muchas gracias acá hay otra que dice la partícula de virus transmitida por consumo quiere decir que esas partículas se posan en hojas eso las 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 que los los cristales como dice pueden poseer solo que nosotros lo que se aplica sí son posadas en hojas pero están ocluidos o sea el el cuerpo de inclusión es lo que queda en el medio ambiente y se posa en la hoja el insecto lo ingiere y al ingerirlo entonces se degrada por el pH en el estómago del insecto sí señora yo respecto a eso tengo una pregunta doctora ¿cuánto tiempo pueden durar esos cuerpos de oclusión en el ambiente si digamos no llega un insecto qué tiempo puede durar esto activo? bueno en el en el caso de las hojas muy poco puede durar 24 48 horas y por radiación solar se pueden ser inactiva pero uno encuentra reservorios de vacuovirus en el suelo por un año dos años tres años porque los cuerpos de oclusión de algunos de algunos vacuovirus se han encontrado en el suelo como encapsulados y desde que se mantenga óptimo cuando llegue la radiación solar podemos encontrar reservorios en el suelo de hecho es allí donde nosotros tenemos almacenamiento de BPN ya aquí hay otra pregunta la transmisión trasovarium ¿en qué consiste? bueno no 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 quería entrar en el trasovarico porque para explicarle esto eso tendría que explicar la anatomía pero en poca irme más hasta allá la transmisión vertical trasovarica el insecto la ingiere puede ingerirlo por ejemplo se ha encontrado últimos estudios un adulto por ejemplo que usted sabe que los adultos del epidoptero tienen esprovoxin entonces no consume succiona por ejemplo una sustancia con un vacuovirus lo puede succionar puede ser una dosis muy pequeña lo lleva en su interior y lo y lo transfiere y hace todo un metabolismo que tendría que explicarle para llegar al ovario y entonces sus hijos o sus huevos van ya con el con el con el vacuovirus lo transmite al ovario trasovaricamente hay otra situación entonces ya cuando nacen la mayoría de los lepidopteros nacen y se consumen el corio o la cáscara del huevo y ahí van a morir entonces ella no muere pero ella lo transmite a sus hijos y sus hijos mueren en ese caso hay un trabajo interesantísimo de un trabajo de se utilizan feromonas utilizando este sentido se utilizan feromonas atrayentes de machos entonces los machos llegan y estos machos se contaminan estas feromonas con el vacuovirus el macho copula la hembra y en la copula le inyecta el vacuovirus y entonces estos huevitos que ya están a punto ya no necesitan sino la fecundidad a la fertilización nacen y ya nacen también con el vacuovirus entonces pueden ser de varias formas pero es llevarlo a los hogarios de la hembra y mantenerse ahí y sus hijos ya van contaminados entonces es posible y hay algunos estudios y hay discusiones altas en que bueno yo apliqué un vacuovirus o el vacuovirus estaba muy poquito en forma natural en el campo no me controló la larva pero usted en su segunda generación o tercera generación la va a encontrar más alta porque si esos insectos tienen están transmitidos ostrazováricamente pues su posterior generación la segunda o la tercera va a ir minimizando eso no es en todos los virus es algo muy específico es estudiarlo mucho y es más en los granulovirus listo doctora por aquí José Álvaro Hernández nos pregunta ¿puede existir antagonismo entre los vacuovirus y algunos parasitoides o depredadores o depredadores de otras plagas que se estén manejando en el cultivo? que antagonismo no sé a qué se refiere porque porque primero son especies diferentes con lo que hemos encontrado en los estudios con parasitoides por ejemplo los parasitoides no en Campoletis en la mayoría de los que hemos estudiado no se podrán en otros estudios el parasitoide cuando llega a buscar el insecto no no discrimina que esté infectado que tenga el vacuovirus entonces puede llegar y hacer la oviposición de su progenie dentro de una larva que esté con NPV o con vacuovirus lo que sucede es que no van a hacer puede afectar la larva del parasitoide no porque la afecte por la enfermedad sino porque cuando nacen las larvas no tiene alimento porque ya está todo destruido por el vacuovirus entonces la progenie baja o nace poquito entonces lo que hay ahí es una relación intraguilda un efecto dos organismos compitiendo por el mismo recurso biológico y entonces lo que diríamos antagonismo es que puede afectar el éxito reproductivo de un parásito si el parásito se demora en salir antes de que el insecto muera por el vacuovirus porque un parásito utiliza su hospedero para consumo y si el recurso alimenticio está malo pues no lo consume entonces muere entonces no diríamos que es antagonismo sino es un efecto de una un efecto de intraguilda entre se llama intraguilda cuando hay un 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 factor un un enemigo natural afecta al otro por la condición que sea en este caso porque están peleando por un recurso alimenticio entonces puede afectarlo porque no encuentra recurso para multiplicarse el parásito pero no porque le afecte el vacuovirus al parásito porque los parásitos generalmente son ácidos en su estómago ok el mismo señor José Álvaro pregunta que sea alguna investigación que se haya realizado para manejo de prodiplosis longifilia no 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 Lina Cortés pregunta aunque el vacuovirus es específico a nivel de insectos hay posibilidad de que este virus pueda mutar y hacer infección dentro de la planta donde se encuentra la plaga bueno hay una cosa yo tenía una conferencia más larguita para mostrarles esta pregunta la hace todo el mundo y es súper importante la gente se asusta claro hay muchísimas vea ya hay varias investigaciones hablando de tragénesis nosotros hablamos de 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 plantas tragénicas con BT ¿no? con bacillus turingensis pero también están pensando en que hay tragénesis con BT con NPV con baculovirus claro que ya hay estudios que han demostrado que cuando cuando se inyecta un BP se transmite un gen de BPN a una planta la puede transmitir y puede hacer efecto en los insectos ya hay estudios adelantados pero hay un trabajo muy interesante que personalmente conocí al investigador que le dio de comer es una con un áfido en una bracica en una como en una col el el insecto fue consumir le hicieron consumir MPN un baculovirus el insecto consumió sobre la planta contaminó la planta y posteriormente le pusieron insectos sanos y los insectos sanos murieron entonces lo que se vio en ese trabajo muy interesante es que el baculovirus se fue por el floema entró en la planta estuvo vinculado en la parte fresca de la planta y uno diría como un virus va a atravesar una pared celular tan fuerte porque esa es la primera barrera sobre todo celular en una planta que es tan fuerte pero las las células de las plantas tienen unos espacios pequeñitos que llaman plasmodios y por ahí el virus corrió e hizo infección entonces no es que la planta mute bueno con ingeniería genética es colocarlo como la tragénesis de los BT sí colocarle el gen del BPN pero se puede hacer ya hay estudios que han mostrado que se puede hacer Arturo Caicedo pregunta en las aplicaciones de bioinsecticidas hay resultados de la penetración del virus en los estomas de la planta no tengo conocimiento no hemos estudiado de transmisión sistémica así como le estábamos diciendo por la planta puede ocurrir no 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 tengo conocimiento de eso realmente nosotros lo hemos enfocado más al efecto sobre sobre los insectos podría ocurrir lo que estábamos hablando antes la planta lo puede pronto pasar por el floema y mantenerlo un tiempo no más de 24 horas creo que sucedió en este experimento y se encontró pero no tengo conocimiento Lina Cortés pregunta ¿cuánto dura la efectividad del Baculovirus desde la primera aplicación? eso generalmente uno aplica y puede estar mata entre 5 y 8 días si usted encuentra el insecto muerto y está la eficiencia pero la residualidad la podemos encontrar yo he encontrado residualidades hasta de 14 y 15 días en el campo claro que va bajando la mortalidad la más importante son los primeros 3 días es una alta eficacia Fruiz pregunta ¿qué experiencia conoces sobre el uso de Baculovirus para el control de barrenadores de semilla y fruto en aguacate? no de en aguacate no conozco pero hay hay NPVs de varios pirálides y barrenadores que deben me imagino que debe haber estudios en eso lo que sucede es que yo trabajo básicamente en cultivos transitorios en maíz algodón soya y ese ha sido mi fuerte y mi fuerte inicialmente fue eso con parasitoides luego trabajé con varios depredadores y entonces ahora estoy trabajando en la parte de patología básicamente en NPV en maíz pero pues eso nos invita a nosotros a trabajar también un poquito en algodón que lo estoy trabajando nos preguntan también el señor Arturo Caicedo el suelo es un reservorio de los virus y se pueden reciclar en las plantas donde están los hospederos ¿cómo es ese proceso? si es un reservorio de hecho yo le estaba diciendo los suelos son reservorios de una micro y macro una grandísima por eso tenemos que tener cuidado cuando cuando nosotros hacemos aplicaciones excesivas de abonos o de desbalanceo de materia de calcio con magnesio porque podemos afectar toda esa macro y microfauna si los virus se encuentran en el suelo y pueden haber reservorios en la medida en que encuentre hospedero algunas literaturas hablan de que podemos encontrar por uno o dos o tres años BPN en el suelo o Baculovirus por ejemplo porque y generalmente son en zonas boscosas que no tienen entrada de humanos no hay nada antrópico entonces se mantiene la humedad se mantiene la temperatura no hay radiación solar y son Baculovirus a dos tres centímetros del suelo o a cinco bueno y dependiendo de la característica del suelo que no sean suelos básicos sino que sean suelos ácidos que mantengan los cuerpos de inclusión y se pueden mantener alrededor de las plantas pero siempre para su efectividad necesita de los perros necesita tener un reservorio de un insecto o de un artropo para que empiece a hacer nuevamente su ciclo y pueda mantenerse aquí no está identificado quién es pero alguien pregunta en el marco de la investigación aplicada qué posibilidad hay de contar con espobiol de agrosavia para probar su capacidad infectiva en lepidópteros de frutales no estamos igual fíjese que nosotros empezamos a hacer ese trabajo en el 2007 estamos en el 2020 yo llegué porque cada que avanzábamos aparecía una nueva tecnología entonces nos teníamos que meter en la nueva tecnología sobre todo lo más importante las tecnologías de último es la protección de los rayos UV y la radiación solar porque hay mucha gente que yo aplico y me dio tiempo y fui a aplicar las 12 del día con el sol entonces tenemos que tratar de que por lo menos el señor no pierda eso eso son tecnologías muy avanzadas nosotros hicimos el trabajo yo monté los protocolos de eficacia para el ICA hace 3 años 4 años nos dieron los registros y entonces las empresas internacionales interesó el producto el producto va con una alta tecnología lo compraron y estamos esperando nos dijeron que en noviembre del año pasado estábamos esperando ahorita en febrero y apareció la pandemia porque lo están aplicando lo están evaluando en Brasil y lo están aplicando en África pero esperamos que este año a finales de año ya tengamos el Spobio para la gente y con toda la tranquilidad les puedo decir que funciona y que empecemos a trabajar en otros especies que bueno doctora por aquí Ángela Viviana Cárdenas nos pregunta buenos días es posible explicar cuál es el vector o quién mantiene vivas las partículas del virus en campo mientras hace el proceso infectivo en el insecto de interés bueno y hablo de una palabra interesantísima el vector vector es por ejemplo un vector es un parásito que lo transmite en su ovipositor les está contando o un depredador que consume una larva y en sus heces lleva el BPN entonces es un vector y pueden aparecerse en campo yo ya les he repetido en suelo en los suelos suelos muy específicos óptimos con una PH que le favorezca generalmente son PH entre 4 y 5 PH ácidos para que no disuelvan el cuerpo de oclusión y se mantienen con esas con esas características por un tiempo pero si en ese tiempo no encuentran un receptor para multiplicarse para replicarse más bien porque la replicación del ADN y del RNA entonces él se inactiva y se muere entonces eso depende de cada de cada vacuovirus y sobre todo que yo lo que les decía es que los vacuovirus tienen una coevolución increíble mire yo puedo aplicar un BPN en spotter afrojiperda y él atraviesa la membrana peritrófica se pega a las velocidades de las células en unos receptores específicos y yo vuelvo y aplico ese BPN por ejemplo en un heliotis y ya no siendo el mismo organismo siendo la misma partícula viral no se pega en esos receptores sino en otros receptores y causa otro tipo de síntomas y ya no causa la misma mortalidad entonces él sí necesita un momento para multiplicarse en un hospedero pero algunos han durado hasta unos dos años en suelo vamos a terminar ya doctora faltan cuatro preguntas y con esto vamos cierre a esta parte de las preguntas ¿será más eficiente aplicar encima o en el embés de la hoja digamos un producto cuando ya salga este producto que ustedes procesaron en el mercado ¿cómo es más eficiente en el haz o en el embés? bueno depende nosotros lo sacamos para cogollero de maíz entonces nos interesa es que sea en el cogollo o sea en el haz tiene que caer por eso hablamos todos los insecticidas se aplican con boquillo o no entonces tienen que llegar directo a donde está el insecto pero si la plaga o el insecto hay algunos gregarios que se hacen por el embés de las hojas pues lo aplicamos por el embés de las hojas lo que procuramos es que esté en la boca pues del insecto para que lo pueda consumir entonces depende del hábito del insecto depende del insecto y depende de la planta para yo utilizar el mecánico que puede ser bomba de espalda o a veces puedo entrar con un tractor con una boquilla pequeña pero un trabajo volumen entonces alcanza a llegar a cualquier lado acá Franklin nos está preguntando Franklin Alberto Mosquera en el cultivo de aguacate se ha hecho aplicación de baculovirus para controlar insectos la doctora ya nos contestó que ella no tenía conocimiento en esa parte de aguacate y si puede volver a ver el video este video va a quedar grabado y va a quedar en la plataforma de UNISAR en Facebook ahí pueden acceder otra vez para que vuelvan a ver con calma la presentación de la doctora y la última pregunta que encontramos por aquí es afecta a especies no plaga de cultivos en qué cultivos los han aplicado comercialmente y en qué momentos se puede mezclar con herbicidas perfecta qué pregunta tan interesante no afecta otros insectos esa es la ventaja del baculovirus no afecta blancos o sea no blancos o sea solamente porque como es tan específico yo le aplico es para eso y usted lo puede comer otro y no lo afecta por los THs que tienen los otros organismos que era la otra pregunta se pueden mezclar claro se pueden mezclar con algunos insecticidas y con herbicidas no es lo recomendable no sé nosotros realmente las experiencias las hemos tenido con insecticidas yo lo hice en alguna ocasión para ver el efecto para ser más susceptible de bajar la dosis de la insecticida pero algunas publicaciones dicen que los mezclan con herbicida y que les ha funcionado no sé si es el VPN pero puede ser porque esas partículas solamente se mezclan y sale lo que necesitamos es que se aplique y que no leer los rayos solares no sé no sé si la respuesta sea la correcta porque en eso no tengo conocimiento pero aprovecho para decirle que me hablaron tanto de aguacate que me voy a poner a estudiar esta semana lo de aguacate a ver si le puedo mandar la respuesta de VPN en aguacate Muchas gracias doctora pues no hay más preguntas por el momento le agradecemos mucho su tiempo doctora excelente presentación muchísimas gracias por todo lo que pudo compartir hoy con nosotros como darnos esa apertura mucho más allá de lo que es un baculovirus que pues muchas personas no sabemos realmente el trasfondo que pueda tener este virus y cómo puede actuar le agradecemos mucho por haber aceptado nuestra invitación Jaimito no sé qué más quiera decir Yo quisiera si me permite Jaime antes de cerrar Claro que sí doctora Claro doctora Pues agradecerle a la doctora Judith Guevara habernos acompañado en la especialización a todos los asistentes y a los estudiantes de la especialización de esta cohorte pues creo que nos ha iluminado con una cantidad de temas nos ha dejado muchas inquietudes que era lo que realmente desde la especialización estamos buscando las preguntas sobre aguacate muchas provienen efectivamente de nuestros estudiantes que trabajan en ese renglón productivo y que seguramente ya están inquietos queriendo explorar por ese lado desde el punto de vista investigativo y desde el punto de vista práctico lo que la doctora nos acaba de mostrar muy completa la charla muchísimas gracias y a los asistentes recordarle pues que UNISAR cuenta con este programa de posgrado y cualquier información que requieran al respecto pues con mucho gusto por intermedio de Jaime de la profe Luisa o ahorita en el chat les dejo el correo mío para poderles dar información y a la doctora dejarle las puertas abiertas de la especialización para ensayos para todo lo que agrosabía necesita pues acá en este momento tenemos 14 estudiantes de la especialización donde podríamos mirar muchas oportunidades para apalancarse la alianza de pronto sí señora sí señora veo muchas posibilidades para ese tema UNISAR es muy fuerte en la investigación acción participativa entonces yo creo que ahí podríamos hacer unas cosas bien interesantes con maíz y con otras cosas muchas gracias bueno muchísimas gracias a ustedes y pues la hice como tan corta tan mezclada con todo como para darle una idea de que esta es una herramienta importante y que la tenemos a la mano antes de pensar en los insecticidas claro que sí doctora muchísimas gracias como lo dice la doctora Luisa y la doctora Chirri bienvenida a UNISAR siempre y bueno ojalá cuando podamos vernos la tengamos en nuestra sede que conozca lo que hacemos conozca lo que hace la parte de agronomía la facultad de ciencias agrícolas que realmente es muy fuerte como decía la doctora Chirri en la investigación participativa y hemos tenido unos resultados muy interesantes a través de diferentes proyectos entonces además pues bueno la charla fue fabulosa para quienes están en el tema yo pues no estoy en esa área pero también estaba muy atento pero además también lo dice mucho doctora la asistencia y la participación hasta el final de todos los que estaban conectados esta virtualidad nos ha volcado a tener conferencias en la semana de diferentes temas y también un poco ha empezado a generar como no querer participar tanto de dichas conferencias y uno termina viendo que cuando termina la conferencia pues si se inició con 60 terminan 20 o 30 y el caso suyo fue que desde el principio estuvo toda la audiencia hasta el final entonces eso habla muy bien de su trabajo de lo que usted representa y para nosotros es un placer tenerla siempre en unizar muchísimas gracias muy amable a la orden estoy para servir muchas gracias doctora feliz día feliz día para todos compañeros gracias gracias a todos y recuerden como lo dijo la doctora Luisa la conferencia queda en el YouTube de Unizar y en el Facebook de Unizar para que puedan replicarla después muchas gracias bendiciones muchas gracias hasta luego que estén muy bien gracias